Escuche mi gente de México, aquí les mando un código De Gran Padre Hidalgo, un héroe muy temido Iniciando la guerra, así es cuando yo he hecho tiempo Cuando el Padre lo invito, para ir a la vuelta Un 16 de septiembre, en una noche calmada Miguel y la docina, con la historia de Gran Grado Dio el grito de flores, para pelear a los españoles En 1810, el año en que todo fue cambiado Gracias a Hidalgo, por la vida que los ha dado Los bailazos que te puso, estos no eran justos Hidalgo era muy valiente, y para su gente un héroe Con la vida a su lado, y con su gente marchando Y gritando y peleando, con la bandera protestando Sangro y peleó, pero en el fin cayó Pero su gente ganó, ahora los desvivimos de esta canción Sí, es cierto, porque si oslaughs a repetir El saludo de todas las cosas Un saludo de campeones Es muy bien Absolutamente Se tieneskir